Primero, lo que nos convoca al comienzo de este programa es que, yo se lo decía antes de ir al aire, vaya momento político que estamos viendo, se lanzó una risotada, ex senador, ex presidente del Partido Socialista, protagonista de toda una época dentro del mundo de la concertación e incluso de antes, Camilo Escalón, está con nosotros. Buenas noches, Camilo. Buenas noches. Permítame también entregar mis condolencias a la familia del sargento que fue asesinado en Cuyipullá, a su familia y a Carabineros. Correcto. Vamos a estar hablando de eso. Qué increíble, Camilo, antes de entrar ya a los hechos propiamente tal de la política, ¿no? Siguen sucediendo estos hechos de la Araucanía, mueren Carabineros, mueren Comuneros en otros momentos, se dice siempre que hay que separar la causa mapuche de los hechos de violencia, pero lo cierto es que parece que nadie le pone el cascabel al gato. Bueno, yo creo que hay un grave problema de ineficiencia policial, ¿no? Se han hecho denuncias bastante graves de que la raíz es el contrabando de madera. Los números son tremendos desde el punto de vista de lo que está involucrado en centenares de millones de pesos. Y yo creo que también que debe haber algún grado de involucramiento de organizaciones que piensen que la solución a la demanda mapuche es un camino armado. Pero creo que lo esencial es la distorsión, la desfiguración, el aprovechamiento de la demanda mapuche con fines delictuales. Pero por eso mismo yo soy de los partidarios de rechazar cualquier tipo de involucramiento de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército. Creo que eso no haría sino que agravar. Podría abrir incluso una herida muy profunda que no se cierran en decenas de años cuando hay un involucramiento de las Fuerzas Armadas en hechos delictuales porque no están preparadas, no son hechas para enfrentar fenómenos de la delincuencia o del orden público. Y en consecuencia creo que la responsabilidad corresponde a los efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigación. A usted le tocó ser parte de un gobierno, la concertación en aquellos años y estas culpas se arrastran desde aquel entonces. Se ha dicho que nadie efectivamente ha logrado hacer algo concreto por tratar de hacerse cargo de las demandas de la Araucanía y en los últimos años con la irrupción de los hechos de violencia cada vez más graves. ¿Por qué es tan difícil abordar desde la política este tema? Porque se juntan dos temas, una demanda histórica que no se ha resuelto, la demanda de un Estado plurinacional que posiblemente se enfrente y ojalá tenga una resolución positiva en la redacción de la nueva Constitución, una demanda de devolución de tierras de las comunidades mapuches, una ampliación completamente desproporcionada de las plantaciones forestales, en muchos miles de hectáreas, que se trastocó además el medio ambiente, se ha hecho a costa de los humedales, de la agricultura tradicional, de la cultura del pueblo mapuche. ¿Por qué no lo pusieron un paralelo en su momento? Porque el país no tenía yo creo la conciencia y también hubo conformismo de las fuerzas de la concertación. Yo creo que no hubo la fuerza y la energía para colocar en tabla un problema que si bien es cierto en ese momento no tenía la explosividad que hoy tiene, inevitablemente con el curso de los años la iba a tener. Se continuaba ampliando la propiedad forestal, se continuaban instalando las plantaciones, se continuaban generando marginación y exclusión del pueblo mapuche, no se resolvían los problemas de las comunidades, de la tierra, del agua, del medio ambiente, del respeto a la cultura, de su reconocimiento constitucional. Y en definitiva a la larga es una responsabilidad que el sistema político tiene en su conjunto. Es uno de los factores desde mi punto de vista del debilitamiento, de la legitimidad del sistema político en Chile. Me parece muy interesante lo que dice usted, Camilo, porque cuando uno ve todo lo que ha ocurrido en el país... Yo participé, si me permite, yo no era parlamentario entre el año 97 al 2001 y el presidente Lago me invitó a formar parte de la Comisión sobre el Nuevo Trato. Las organizaciones mapuchas reconocen que es el más profundo estudio que se ha hecho. Sin embargo, la debilidad de esas recomendaciones es muy profunda, porque son solo eso, recomendaciones. Recomendaciones. Entonces era un gran diagnóstico, como suele ocurrir en nuestro país, pero en el momento en que había que tomar el toro por la asta y resolver, y tomar resoluciones, no hubo la voluntad política para hacerlo. Gracias.